de los congresistas frente al proyecto de quitarle tres ceros al peso colombiano. El Consejo de Estado falló sobre el cargamento del Galeón San José, pero el tema puede irse a tribunales internacionales. Serias señales de alarma sobre el desarrollo del proyecto Bajatá, que construye el edificio más alto del país. Aunque la sigan multando, la alcaldía de Bogotá no parece dispuesta a obedecer la orden de construir más baños públicos. ¿Cómo se puede hacer trampa con un celular a la hora de votar? La MOE nos presenta su mapa de riesgos de corrupción electoral a esta fecha. Hola, ¿qué tal? Soy Diana Margarita Soto y este es el noticiero de la Cámara de Representantes. El tema de los tres ceros que se le quitarían al peso colombiano sigue dando de qué hablar. El proyecto de ley que el gobierno presentará cuando se inician las sesiones del Congreso aterrizará en las comisiones económicas para su primer debate. Consultamos con algunos congresistas de esas comisiones acerca del ambiente y por lo pronto no hay ninguna garantía de que el proyecto se convertirá en ley. El gobierno asegura que el principal interés de presentar este proyecto, que elimina tres ceros a la moneda colombiana, es el de facilitar las transacciones y hacer más sencilla la contabilidad a las personas y a las empresas. Sin embargo, algunos representantes insisten en que el cambio de billetes no es una discusión prioritaria para el país. Sin duda, restarle tres ceros al peso facilita la contabilidad, pero la tarea para atraer la inversión, para reactivar la economía, debe ser la de bajar los impuestos y garantizar la estabilidad jurídica. Quienes defienden el proyecto aseguran que es más fácil operar con pesos que con millones de pesos. Además, apoyan la teoría del gobierno de que eliminar tres ceros ayudaría a identificar dineros adquiridos de manera ilegal. Efectivamente, esta es la tercera vez que se presenta el proyecto al Congreso, pero las circunstancias son diferentes, por supuesto, en el plano económico, en el plano político y además en la intención que lleva este proyecto. No solamente de hacer más fácil las operaciones monetarias y financieras en el país, sino también luchar contra la corrupción, donde más le duele que es en sus finanzas. desbaratando eso y sacando una norma ahora que vigile lo que va a pasar con los movimientos económicos, puede ser efectiva para combatir la criminalidad. De ser aprobada esta ley, la transición de los billetes se hará en un tiempo prudencial para que no genere traumatismos y los colombianos tengan la suficiente pedagogía para acostumbrarse al cambio de moneda. El ultramillonario Botín del Galeón San José pertenece a Colombia, dijo el Consejo de Estado. Esto descarta en principio las reclamaciones de derechos que habían formulado personas privadas y de gobiernos extranjeros, pero no excluye la posibilidad de que estos se vayan a instancias internacionales. El tema del Galeón San José fue tratado en un extenso debate en la Comisión Segunda de la Cámara. En él, quedó planteada la posibilidad de la pérdida de este importante hallazgo histórico ante las pretensiones extranjeras. El pronunciamiento del Consejo de Estado se produjo como respuesta al recurso interpuesto por la compañía estadounidense Sea Search Armada. En el fallo, queda establecido que el cargamento que llevaba el Galeón San José, hundido cerca a las costas cartageneras tras un combate con la Armada Inglés en 1708, es patrimonio cultural de los colombianos. Sin embargo, la sentencia del Consejo de Estado tiene validez solamente en Colombia. Esto quiere decir que tanto la empresa Sea Search Armada como los gobiernos de España, Perú o Ecuador, los cuales han insinuado sus derechos sobre el cargamento, puedan recurrir a instancias internacionales. La empresa estadounidense ya anunció su intención de hacerlo, mientras alega que ella encontró los restos del barco más de 30 años antes de que el Instituto Colombiano de Antropología lo hiciera con el apoyo de la Armada Nacional. Ya son cerca de 50 los pilotos que han sido despedidos de Avianca por haber participado en la huelga de septiembre pasado, que afectó gravemente a la empresa. El presidente de la Cámara reiteró su respaldo a los trabajadores y pidió al gobierno que entre a apoyarlos. Para la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDA, Avianca está violando los derechos laborales de los pilotos y copilotos que participaron en la huelga. Alegan que no se está respetando los protocolos y acuerdos anteriores. Dicen que los despidos pueden ser más de 100, muchos de ellos con más de 30 años de antigüedad en la empresa. Tenemos que contar también que hay un laudo arbitral de un tribunal que convocó al Ministerio de Trabajo, que ahora la señora ministra no defiende, donde salió una protección que fue ofrecida por la misma Avianca y ahora Avianca, contra el laudo que está vigente, con una protección vigente, está realizando los procesos disciplinares y despidiendo a los pilotos. No nos vamos a rendir, tenemos la obligación de seguir adelante, de interponer las acciones jurídicas, de hablar con nuestros representantes de la Cámara, con nuestros senadores, con el gobierno. Vemos el gobierno amañado claramente con la empresa. Estamos muy preocupados con la posición del Ministerio de Transporte, que respalda a la compañía para que en estos despidos seamos reemplazados por pilotos extranjeros. El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, volvió a manifestar su apoyo a los pilotos y convocó la presencia en el conflicto del Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo. Es escandaloso lo que está haciendo Avianca con los pilotos. El ejercicio del derecho a la huelga no puede traducirse en retaliaciones por parte de la aerolínea. Preocupa muchísimo la inacción por parte de la Defensoría del Pueblo, que es garante en este proceso y así lo suscribió. Por eso llegaron a un acuerdo los pilotos con la aerolínea. Y es escandaloso también que el Ministerio de Trabajo no tome partido a favor de la parte más débil, en este caso, que son los pilotos. No vigile la legalidad y el debido proceso en estas investigaciones administrativas que no son nada distintas, no son nada distinto, perdón, a una retaliación masiva y a un despido masivo de personas. El hallazgo de una supuesta red de testaferrato que manejaría miles de millones de pesos de las FARC plantea serias preguntas respecto de los acuerdos de paz. Si esos bienes efectivamente les pertenecen y no fueron declarados como tenían que establecerlo. ¿Qué pasará? ¿Quién o quiénes de la cúpula de las FARC tendrán que responder por ese ocultamiento? De testaferrato a favor de las FARC fueron acusados los hermanos Mora Urrea, quienes aparecen como propietarios de los supermercados Supercundi, Mercandrea y Mercafusa, con un capital cercano a los 650 mil millones de pesos. La fiscalía investiga inversiones hechas en otros países. La cúpula de las FARC niega rotundamente su relación con los Mora Urrea, pero la fiscalía tiene testimonios y pruebas que los vinculan estrechamente y en varias actividades con los jefes Romaña y el sarco Aldineber. Dichas evidencias pondrían en serio riesgo su permanencia entre la justicia especial para la paz. En el acuerdo de paz quedó establecido que lo acordado en términos de los delitos que se hubieran cometido debían pactarse en la jurisdicción especial de paz, decir toda la verdad, reparación y no repetición. Si miembros de las FARC han mentido sobre estos temas de esta ferrato deben perder todos los beneficios de la JEP, de manera individual deberán responder. Desde la Cámara se hizo un llamado a la fiscalía para que mantenga activos los supermercados, con el fin de no afectar a los cientos de trabajadores que estos ocupan. Por eso le solicitamos a la fiscalía que actúe con solidaridad, porque de cualquier manera hay hombres y mujeres cundinamarqueses que no tienen nada que ver con eso, trabajan en esos supermercados y su manutención y la de su familia depende de ese trabajo. Los precios extraordinariamente bajos que ofrecían y las enormes ganancias que reportaban estos negocios fueron los hechos que llamaron la atención de las autoridades, a raíz de los cuales iniciaron sus investigaciones. Mientras continúa su actividad ofensiva, el ELN anunció un cese unilateral del fuego durante las votaciones del 11 de marzo. ¿Hay que creerles? Le preguntamos a varios representantes a la Cámara. Para algunos representantes, este cese al fuego es una muestra sólida para continuar con las negociaciones de paz actualmente interrumpidas. Como todo colombiano, espero ver prontamente terminadas las atrocidades de la guerra. Por supuesto, celebro que ELN esté buscando hacer un cese unilateral en el periodo de elecciones, pero el llamado tiene que ir mucho más allá. Dice que las partes entran en un cese bilateral permanente de hostilidades, que se sienten en la mesa de negociación y que no se paren hasta que hayan culminado con ese proceso para que los colombianos podamos por fin ver una paz completa. Para otros parlamentarios no es suficiente. Mientras le sigan dando concesiones a los violentos, van a seguir matando soldados y policías en Colombia. No más negociación, no más concesiones a los terroristas. Hay que acabar ya con esa mesa de negociación y perseguirlos hasta meterlos presos. El ELN lo que debería ser un cese unilateral del fuego permanente. Hoy no tienen la confianza de los colombianos. Hoy no hay un ambiente para que se sienten nuevamente en una mesa de negociación después de haber cometido históricamente tantos atropellos. El cese al fuego será solo por cuatro días, entre el 9 y el 13 de marzo. El representante Samuel Hoyos lanzó una alarma sobre el estado del proyecto del edificio Bacatá, el edificio más alto del país que aún está en construcción. Conversamos con él para conocer sus motivos y con los promotores del proyecto para saber sus respuestas. El rascacielos de la oficina española Alonso Balaguer y Arquitectos Asociados presenta varios años de retraso en la obra que comprende 216 metros de altura y que cuenta con un hotel cinco estrellas, oficinas, apartamentos y un centro comercial ubicado en el corazón de Bogotá. Hace más de tres años el proyecto de la torre B de Bacatá debió haber estado entregado y hoy los avances de la torre no superan el 70%. Entonces llevan más de tres años de retraso y aún los inversionistas no saben cuándo les van a entregar. En los juzgados del circuito de Bogotá reposan varias demandas en contra de la constructora B de Promotores. Actualmente hay más de 40 denuncias. Los inversionistas deben acudir ante la superintendencia de sociedades, ante la superintendencia financiera y sobre todo a la Procuraduría pidiendo explicaciones por qué las autoridades han omitido sus controles sobre esta sociedad y no han actuado de manera oportuna frente a los retrasos y a los incumplimientos de B de Promotores. No obstante, desde la constructora B de Promotores aseguran que no han sido notificados de ninguna acción legal en su contra y que el proyecto ya está generando rentabilidad a sus inversionistas. Como lo pueden ver, digamos, Centro Comercial es un proyecto que se entregó desde el mes de abril del 2017, en el cual durante todo el año ha entrado en ejecución y lo más importante es darle la tranquilidad al inversionista de B de Promotores en que los recursos que se han venido recaudando por parte de las marcas a través de los pagos de cánones de arrendamiento se encuentran en la fiducia de acción fiduciaria. Consultamos los procesos en contra de esta constructora B de Promotores y encontramos que son más de 30 las denuncias que oscilan entre los 600 mil y 2 millones de euros. Le pido a las autoridades que prendan las alarmas, que estén vigilantes para que miles de colombianos que tienen allí invertidos sus ahorros, no pierdan la plata y después no termine el Estado respondiendo con los dineros públicos a miles de personas que se van a ver afectadas por la actuación irresponsable de un particular. Según los inversionistas de los derechos fiduciarios, la expectativa para recibir los rendimientos era el año 2016. Sin embargo, hasta el momento no han recibido nada. El Distrito Capital de Bogotá fue multado por no obedecer la orden de construir suficientes baños públicos. Lo peor es que, por lo que se ve, no tienen la intención de instalarlos. La orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se produjo en 2011, lo cual quiere decir que han pasado tres alcaldías sin que ninguna la cate. Ni Samuel Moreno, ni Petro, ni Peñalosa han hecho nada por obedecer a la justicia y mejorar en este sentido la calidad de vida de los bogotanos. Hoy en día, Bogotá tiene un solo baño público por cada 70 mil habitantes. Algunos representantes a la Cámara por Bogotá dieron sus opiniones frente al tema. Otro fracaso que se suma a la larga lista que tiene el señor Peñalosa, un señor que está ahí de manera artificial, que hace tiempo no debería estar en la alcaldía, nos replantea también lo que vimos desde un comienzo cuando se expidió el nuevo código de policía, multas para las personas sin baños públicos. Esperemos que cumpla lo más rápido posible y empiece a construir los baños públicos que necesita Bogotá. En cuanto a la multa me parece muy bien merecida por dos razones. Primera, porque el nuevo código de policía es supremamente duro con relación a las sanciones a las personas que hacen sus necesidades fisiológicas en la calle. Y en segundo lugar, porque no puede ser posible que Bogotá se dedique a otro tipo de cosas, adicionalmente que va en contra precisamente del propio medio ambiente, de que no pueda tener los baños públicos en una ciudad tan grande. De manera que, mientras esos espacios se construyen, hacer un llamado a todos los establecimientos para que permitan el ingreso, sobre todo de adultos mayores, de mujeres en embarazo, mientras logramos que la alcaldía distrital tenga la construcción de los baños públicos suficientes para atender el servicio en toda la ciudad. La considerable multa que impone el nuevo código de policía a quien haga sus necesidades en la calle hace más urgente la instalación de baños públicos. Pero aparentemente, al distrito le queda más cómodo seguir pagando multas como esta, de 23 millones de pesos, que resulta ínfima frente a la ultramillonaria inversión que le exigiría obedecer la orden del Tribunal de Cundinamarca. Por lo pronto, el gobierno de Peñalosa parece no tener intenciones de emprender este proyecto. Consultamos Planación Distrital, la Secretaría de Salud, el IDU, el Acueducto, entre otras entidades, y todas ellas negaron su responsabilidad, involucramiento o interés en el montaje de baterías sanitarias para los bogotanos. Prácticamente no pasa un día sin que se conozca alguna noticia sobre violación de derechos de niños. Y ustedes, como nosotros, se preguntarán, si hay leyes que protegen a los menores, ¿por qué siguen ocurriendo estos casos? Las cifras son preocupantes. En 2017, el ICBF arrojó una cifra, 11.290 menores abusados. Por otro lado, la estadística indica que 357.000 niños trabajan en Colombia. Mientras tanto, aumentan los reportes de riñas en los colegios y los embarazos de adolescentes. Aunque han disminuido, aún se mantienen por encima del 17%. Desde 2006, existe en Colombia el Código de la Infancia y la Adolescencia, que precisamente tiene que prevenir todas estas situaciones. ¿Pero qué pasa entonces? ¿No se está cumpliendo con este código? No se cumple, como tampoco se cumple el artículo 44 de la Constitución, que señala que los niños, niñas y adolescentes son el bien más preciado de una sociedad. ¿Qué hay que hacer? ¿Más control político? Segundo que opere el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, la ley lo establece. El ICBF se convirtió en un instituto apaga incendios, frente a los distintos problemas de muerte y violaciones de niños y niñas, y no se les da una segunda oportunidad. El código está ahí. Hay artículos del código que ni siquiera se han estrenado. Esto no se resuelve ni con castraciones químicas, ni mandando a matar a los violadores. No, esto se resuelve, como dice Mocus, con una trilogía. La ley, moral y cultura que concurra a cuidar y proteger la vida en dignidad de niños, niñas y adolescentes en Colombia. La realidad de las familias de hoy es de padres ausentes, falta de comunicación, cercanía y el diálogo con los hijos. Esto trae repercusiones y el resultado son jóvenes agresivos. La nube negra de la corrupción electoral sigue acompañando a las votaciones del 11 de marzo. En un derecho de petición, el representante conservador caldense Arturo Yepes insistió en que se impida el ingreso de celulares a los cubículos de votación. ¿Por qué? Él mismo nos lo cuenta. Esta petición se elevó ante los órganos de control electoral, tales como la Fiscalía, la Procuraduría y la Registraduría Nacional, con el fin de evitar los posibles fraudes y la compra de votos que se acostumbran verse en cada elección. Varios sectores políticos están anticipándole a las personas unos recursos con el compromiso de darles el doble el día de las elecciones si les muestran la foto del tarjetón donde marquen el candidato que según ellos debe ganar. Lamentablemente, aunque la norma está escrita, no se estaba cumpliendo. Muchas personas entraban con su celular o con cámaras ocultas a fotografiar el tarjetón. Y el tarjetón se diseñó para garantizar el secreto al voto, para evitar el fraude en las elecciones, la corrupción del elector. Por eso es importante que el secreto se mantenga. Los organismos a los cuales fue dirigido el derecho de petición tienen cinco días para dar una respuesta al representante Yepes. La misión de observación electoral conocida como MOE es una organización que se encarga de monitorear y vigilar la transparencia en las elecciones. Hace seguimiento a denuncias y detecta movimientos que pueden conducir a hechos de corrupción electoral. Conversamos con ellos para conocer en estos momentos cómo está el mapa de riesgos para las próximas elecciones. A menos de 15 días de llevarse a cabo las elecciones parlamentarias en el país en las que usted podrá votar para elegir representantes a la Cámara y senadores, el mapa de la MOE aún presenta numerosas zonas de riesgo de corrupción. Este mapa consolidado nos está señalando que tenemos 170 municipios en riesgo y para nosotros, si bien sigue siendo un número alto frente a 1.102 municipios que tiene el país, sí señalamos con satisfacción que hubo primero una disminución de los riesgos electorales. Pasamos de 260 hace cuatro años a 170 municipios en riesgo, es decir, una disminución efectiva del 34%. Según la MOE, los municipios que presentan riesgos están especialmente concentrados en los territorios en donde se encuentran las economías ilegales. ¿Eso qué significa? Que hay que hacer una apuesta por el fortalecimiento de la institucionalidad para que no sigan siendo esos territorios donde la afectación a la democracia es mucho más alta. Es importante destacar también que debido al proceso de paz, según el estudio de la MOE, los municipios antes afectados por el conflicto armado disminuyeron el riesgo electoral. Sin embargo, no se ha logrado mejorar en materia de riesgos indicativos de fraude electoral. Son aquellos grupos de riesgos que nos están señalando que pueden haber comportamientos atípicos en la participación de los ciudadanos, en los votos blancos, en los votos nulos, en los torquetones no marcados. Es decir, son aquellos riesgos que después de mirar los resultados electorales nos están prendiendo unas alertas, unos bombillos que nos dicen ojo que ese municipio no se está comportando como se comporta el promedio del país. Para la MOE que es importante poder depurar el censo poblacional porque es contraevidente que hay un municipio donde tú no tengas ni menores de edad, no tengas menores de 18 años y que toda la población es una población adulta. Es decir, eso no pasa cuando más del 20% de la población en Colombia es de jóvenes. La MOE se muestra optimista en que con el anuncio del ELN del cese unilateral del fuego durante este periodo electoral, los colombianos puedan elegir libre y tranquilamente en las votaciones a la Cámara y Senado y en las presidenciales. En el Canal Congreso queremos hacer una contribución para que los colombianos ejerzan efectivamente su derecho a votar y estén bien informados al momento de escoger sus candidatos. Para ello hemos producido una serie de clips de pedagogía electoral. Aquí está el primero de ellos. Este domingo 11 de marzo los colombianos tenemos un importante compromiso con nuestra democracia, la elección del Senado y la Cámara de Representantes. Para el periodo 2018-2022 se elegirán 105 senadores y 171 representantes. Aunque ambas corporaciones cumplen el mismo papel, su representatividad y forma de votación es distinta. El Senado se decide por circunscripción nacional. Es decir, los senadores pueden ser elegidos en cualquier parte del país y ocupan su curul en representación de todos los colombianos. Por su parte, la Cámara de Representantes se elige por circunscripciones regionales. Cada representante es elegido en un departamento o población especial, como afros, indígenas o colombianos en el exterior, y toma las banderas de esa región geográfica o humana. Debido a su distinto carácter electoral, senadores y representantes tienen distintos umbrales. El umbrar es el número de votos que cada lista necesita para ocupar sus curules. En el caso del Senado, se determinó que las listas debían obtener por lo menos el 2% de los votos sufragados. Mientras que la Cámara de Representantes necesita al menos el 50% del cuociente electoral, es decir, el total de votos válidos dividido por el número de curules a proveer. Contra el miedo es el título del libro del cual es coautor el representante a la Cámara del Polo Democrático, Alirio Uribe, cuya presentación tuvo lugar esta semana. Se trata de una colección de entrevistas y conversaciones realizadas durante ocho años con diversas personas comprometidas con los derechos humanos. El libro fue escrito además por Héctor Arenas e Iván Cepeda. Los autores dicen que es un homenaje a la memoria, a las víctimas, a las organizaciones sociales y al movimiento popular por su resistencia y convicción de esperanza y justicia. El folclor mexicano se tomó la Cámara esta semana. La corporación rindió homenaje a un grupo de artistas colombianos que llevan 50 años interpretando lo mejor de la ranchera y demás ritmos manitos. Con sus mejores canciones, Pedro Infante, Paquita La del Barrio y Vicente Fernández se presentaron en el Salón Boyacá de la Cámara de Representantes. Sus imitadores explicaron por qué escogieron a estos artistas de los más grandes del folclor mexicano. Espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Gracias a Dios que nos ha dado ese poder para ganarnos también la papita, como se dice. El evento permitió la presencia de personalidades del espectáculo como Carlos Molina, conocido como El Cerdo, personaje del programa de televisión de los años 90, El Siguiente Programa. Carlos se apropió el micrófono del noticiero de la Cámara para entrevistar a sus ídolos. Para todos los iguazos, NCR, les habló Cerdo, para con eso votan por mí. A todos en el Congreso, feliz día, feliz a todos, a todos. Chao, chao, nos veremos en la próxima entrevista acá en el Congreso. Chao, iguazos, higuepuercas, nos estamos hablando. Artistas de diferentes regiones del país agradecieron el reconocimiento que les hizo el Congreso. Muchos de ellos llevan más de 50 años en el sector de la playa en Chapinero, punto de encuentro de más de 500 músicos que convierten este sector bogotano en un rincón de Guadalajara. A compartir este... Y así, con humor y al ritmo de ranchera, nos despedimos por hoy. En una semana regresamos con nuevas noticias de la Cámara. Hasta entonces.